Bueno, nos acercamos hasta el domicilio de Vale Calderón, que nos va a contar Bueno, en principio, ¿cómo les fue la noche del sábado con esta peña que se realizó? Gracias a Dios, muy bien. Gracias a la gente. La verdad que yo no pensé que iba a haber tanta gente, pero había muchísima gente, se llenó. La cantina no daba basto, éramos un montón trabajando. Bueno, después los artistas, 10 puntos. Yo que nunca había ido a una peña, en un momento de vida estaba abajo, toda la gente de abajo del escenario, todos bailando. Así que no, gracias a Dios, re bien. Contame cómo se sentía Gael. Bueno, viste que a Gael no le gusta aparecer. Ya le charlamos nosotras eso. Pero fue, fue porque fueron algunos de sus compañeros. Y bueno, estuvo en la peña. Y bueno, nosotros a Vichy Morat, que yo siempre te cuento que no la conocía. Y como yo digo, de estas circunstancias malas, siempre queda algo bueno. Y lo bueno es conocer gente como Vichy, solidaria, que nos apoya en todo. O como me pasó a mí, después de cuatro años reencontrarme con una amiga. Y con Adrián habíamos encargado un ramo de flores para Vichy, sin que ella supiera. Entonces, bueno, Vichy nos hacía hablar y en un momento Adrián le quitó el micrófono y dice, no, no, ahora hablo yo. Y lo teníamos a Gael escondido. Y Vichy ni pensaba que Gael iba a ir porque a él no le gusta. Y apareció Gael con un ramo de flores. Se emocionaron los dos. Y la gente empezó a gritar Gael, Gael y aplaudir. Y él se llamaba a los ojos de lágrima y agarró. Y la miró y dice, me puedo ir. Y salió. Y le digo a Adrián ayer, Adri, yo estoy bien, le digo, porque yo estoy quemada. La gente, cuando Gael le dio el ramo a Vichy, ¿no gritaba Gael? Sí, dice, todo el mundo. Me dice, ¿por qué? Digo, porque él dice que no, él no lo escuchó. Se ve que estaba tan nervioso mi vida que no, no escuchó nada. Pero, no, estuvo re bien. Y lo lindo es que la gente lo pasó bien. Un ambiente súper familiar. Se quedaron mucha gente hasta el final. Terminó a las cuatro, cuatro y pico de la mañana y se quedaron. Y cuando se iban, nos saludaban. Y es lo que yo siempre te digo, lo que más agradezco de todo, más allá de lo económico, es que todos nos daban fuerza y que todo va a salir bien. Así que, no. Estuvo muy lindo, emocionante. A mí me gusta. Yo, no sé, todavía no caí. Vos ya me conocés, mi nivel de intensidad. Pero, bueno, no, pero bien. Ahora hay que sacar cuentas y llevar las cosas que nos dieron a consignación. Así que, entre hoy y mañana, nos vamos a reunir ya. Pero yo calculo que, no sé si llegamos a lo que nos faltaba, pero si nos faltan, nos deben faltar, no sé, 600 dólares en este momento. ¡Suscríbete al canal!